Es muy amplia la variedad de géneros literarios con los que cuenta librerías Delfos de Vicente López, donde encontramos libros nuevos o usados, y los que no están, los gestionan para conseguirlos. Seguimos presentando el programa desde librerías Delfos, de Avenida Maipú 607, en Vicente López, y desde aquí vamos al Centro Cultural Italiano Olivos Villa Adelina. En el marco del reciente intercambio educativo y cultural entre el Instituto Lunardi de Brescia, Italia, y el Centro Cultural Italiano, sede Olivos Villa Adelina, hoy compartiremos la primera parte de la cena de despedida de la delegación visitante. En la tradicional cena de despedida, las familias, los docentes, todos los involucrados en el intercambio, y los chicos, se divierten, cenamos, bailamos, y los despedimos para nuestro nuevo encuentro, que va a ser dentro de un mes en la ciudad de Brescia, cuando viajemos con el grupo de la escuela para recorrer Italia en nuestro viaje cultural. Son 10 días de intercambio a pleno, y ahora nosotros nos vamos el 25 de abril a recorrer Italia en nuestro viaje cultural, y volvemos el 26 de mayo, y a partir de ahí ya comenzamos a trabajar para el viaje del 2016 y el intercambio del año 2016, siempre trabajando para lograr la excelencia, que es lo que ambicionamos siempre. Bueno, los intercambios aportan sobre todo culturalidad, conocer otras realidades, otras culturas, otra historia. Tuvimos la oportunidad en este momento, en este intercambio, de mostrarles a estos alumnos de Italia lo que es la Argentina, la parte geográfica, la parte histórica, la parte cultural, el arte, y creo que se van enriquecidos, porque conocieron las costumbres de un país que a lo mejor no estaba dentro de sus planes. Pero bueno, luego de este intercambio, todo es enriquecimiento, enriquecimiento cultural y educativo. Vivo per lei, no mi aprecio, vivo per lei e io la sa, y por no me, sermé che es celoso, te lo que es. A través de la mia voz se expande e amore produce. Yo vivo por ti Yo vivo por ti Yo vivo por ti